Amigos, buenas tardes. Han pasado dos semanas desde que esta chica, Eliani, falleciera en Las Vegas junto a su amiga Thais Brindis. Y realmente todavía no queda claro para la familia de ninguna de las dos qué ha sucedido. Sin embargo, estas jóvenes murieron aparentemente sin recibir socorro o auxilio alguno de una sobredosis de drogas. Los hechos ocurrieron en una fiesta privada en Las Vegas aproximadamente sobre los días 20 y 25 de marzo. Sin embargo, la madre de Eliani Gómez me dejó saber en el día de hoy que recibió una información de Las Vegas donde le dicen que su hija murió de una sobredosis de alcohol, fentanilo y cocaína. Una mezcla mortal para una fiesta que prometía ser un momento feliz. En un texto que le fue enviado donde dice que el forense determinó que la causa de muerte era justamente esto que le mencioné, también le decían que declararon esta situación como una muerte accidental. Además aparece el número de reporte policial y ella tiene interrogantes con tristeza en el corazón. Pero quiero que usted la escuche por sí misma. Sin embargo, toda esta situación ha dejado dos familias destruidas para siempre, con el pesar de que fue algo que se pudo haber evitado. Con certeza, las dos familias no tienen idea si las autoridades de Las Vegas ya han dado por terminada la investigación y hasta qué punto haya habido responsabilidad de terceros en estas muertes. Muertes que supuestamente se debieron a la falta de auxilio. Yo soy niño reportando un crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Está prohibido olvidar y se le pide a las autoridades que hagan justicia, justicia real, para que se estudien y además investigue a profundidad qué fue lo que pasó para que estas jóvenes puedan descansar en paz y que sus familias sientan que se ha hecho justicia. Porque todo se cierne en una sola palabra. Justicias, justicia, justicia.